Sabía Dolía más en su mente que en su cuerpo Y en la vergüenza del silencio se marchitó su corazón Las otras niñas no jugaban Al mismo juego que jugaba Liz Las otras no se desnudaban Ni les contaban los lunares Ni amanecían sus sábanas Lagrimitas de sangre La tortura de Liz era su padre Más que padre una cruz Más que cruz el dolor Que vieron las paredes de aquella habitación La tortura de Liz Creía Que después de la noche oscura llega el día Pero en su caso nunca se cruzó el ocaso Nadie escuchó su desnudez Dolía más en su mente que en su cuerpo Y en la vergüenza del silencio se marchitó su corazón Las otras niñas no jugaban Al mismo juego que jugaba Liz Las otras no se desnudaban Ni les contaban los lunares Ni les contaban los lunares Ni amanecían sus sábanas Lagrimitas de sangre La tortura de Liz Era su padre Más que padre una cruz Más que cruz el dolor Que vieron las paredes de aquella habitación La tortura de Liz Liz Listo a poco se fue haciendo mayor Encerrada en sí misma renunciando al amor Presa del miedo No supo huir De aquellos putos recuerdos Antes de morir